¿Las PlayStation VR2 son un fracaso? ¿Su inminente lanzamiento en PC podrá mejorar los resultados? PlayStation VR2 ya lleva con nosotros más de un año. En concreto se lanzó el 22 de febrero del año 2023. Y a mi juicio, y creo que tú estarás también de acuerdo, es un producto que está pasando sin pena ni gloria. Tecnológicamente hablando, es un producto muy interesante y bastante avanzado. Cuentan con un panel OLED dual con resolución de pantalla 4K USB-C entre 90 y 120 Hz como características principales. Cada pantalla tiene una resolución de 2000 x 2040 píxeles y también es compatible con HDR. Además de todo esto, las PSVR2 rastrean los movimientos a través de cuatro cámaras que tienen en el frontal del casco. Y los mandos cuentan con, entre otras cosas, retroalimentación con efectos hápticos útiles que dan una mayor inmersión. Evidentemente, todo ello acompañado con el audio 3D característico de la PlayStation 5. Y bueno, este es un breve resumen de lo que nos proporcionan las PSVR2 y ahora empezamos a ver cuáles son los motivos que han podido generar este fracaso en PlayStation. En primer lugar, creo que el fracaso de las PlayStation VR2 es su catálogo. Y es que salvo excepciones como Resident Evil Village, Horizon Call of the Mountain y Gran Turismo 7, creo que no tenemos algo realmente atractivo más allá de estos títulos que ya he comentado. Sí, tenemos algo de Star Wars, de Five Nights at Freddy's, de The Walking Dead, pero no dejan de ser juegos menores y que tampoco suponen un motivo de compra para estas gafas. Es decir, seguimos con el mismo problema que teníamos en las PSVR1, la primera generación de estas gafas. Y es que si me las compro después de desembolsar el dinero que supone que ahora lo vamos a comentar, me encuentro con juegos menores, pelijuegos o minijuegos que no me van a proporcionar grandes horas de ocio y de diversión. Es decir, más que un dispositivo de juego, parece un complemento para de vez en cuando poder usarlo. Y esto estaría justificado si fuera un producto que cuesta 100, 200 euros como mucho, pero es que nos encontramos con un precio de 600 euros. Es decir, si te compras unas PSVR2, te estás gastando más dinero que en una PlayStation 5. Pero no solo eso, sino que para disfrutar de estas gafas hasta ahora necesitas una PlayStation 5. Por lo tanto, estamos hablando de en torno a 1000 euros para poder disfrutar de algunos minijuegos de estas gafas. Hasta ahora era necesario disponer de una PlayStation 5 para poder disfrutar de estas gafas de realidad virtual, pero al parecer a partir del 6 de agosto vamos a poder disfrutarlas en Steam. Eso sí, para poder disfrutar de estas gafas en PC vas a necesitar un adaptador que llegará a las tiendas el 7 de agosto. Pero aún así, ¿te comprarías unas gafas de 600 euros para jugar en PC cuando tenemos otras alternativas? Te leo un comentario. Tenemos por un lado el catálogo, por otro lado tenemos el precio del dispositivo y por otro lado creo que también tenemos la costumbre del jugador. Y me explico. Llevamos décadas jugando a nuestras videoconsolas a través de un mando. En algunas ocasiones hemos jugado con mandos distintos como por ejemplo el mando de Wii o los Joy-Cons. Pero normalmente hemos interactuado de una forma similar a la hora de disfrutar de nuestros títulos. Y aquí creo que aunque bajara el precio de este dispositivo o que tuviera un catálogo bastante amplio y rico, creo que al jugador medio le costaría hacerse a un producto como este. Digo porque el ser humano funciona por costumbres y si estás acostumbrado a hacer algo durante toda tu vida, te va a costar mucho hacerlo de una forma distinta. Es decir, vamos a poner un ejemplo práctico. Supongamos que Call of Duty Black Ops 6 se lanza al mercado y tiene soporte para las PSVR2. Y no un soporte cualquiera, sino que vamos a poder disfrutar del juego exactamente igual que si lo jugáramos con el mando, pero en este caso con el dispositivo PSVR2. Te lanzo una pregunta. ¿Te ves jugando al multijugador por ejemplo de Black Ops 6 con unas gafas de realidad virtual? ¿Te ves jugando a los zombies de esta forma o a la campaña? Creo que la respuesta es un no o al menos a día de hoy. Creo que la única forma que tienen estas gafas para poder llegar a ser populares es que nos obliguen a jugar con estas gafas. Es decir, imagínate que PlayStation 6 o la nueva Xbox funcionen única y exclusivamente con estas gafas. Esa sería la única forma de que el ser humano empezara a adoptar este método de jugar como el estándar del mercado. Pero te voy adelantando que creo que eso no va a ocurrir porque producir estas gafas es muy caro, es muy costoso y a día de hoy la gente no está dispuesta a pagar ese dineral para jugar a un juego en VR2. Luego hay otro punto que a mí me parece sensible y que creo que es una cagada por parte de PlayStation y es la siguiente. Yo por ejemplo no he tenido las PSVR1 por lo tanto no he podido disfrutar del catálogo de esas gafas. Y si yo me compro ahora mismo unas PSVR2 y quiero disfrutar del catálogo de PSVR1 por muy reducido que sea o por muy poco atractivo que sea, no lo puedo hacer. Es decir, si yo quiero jugar por ejemplo al juego de Batman que se sacó versión VR para las VR1, no lo puedo disfrutar con estas gafas VR2. Lo cual me parece otro freno si te quieres comprar unas VR2 y quieres disfrutar del catálogo también de VR1. Sinceramente a mí el mercado de las VR no me interesa prácticamente nada. Está apostando meta, está apostando HTC, también lo está haciendo PlayStation, pero creo que de momento se parece mucho a ese momento que vivimos hace unos cuantos años del mundo del 3D. Se nos intentó vender por todas las vías el 3D como la innovación, como el estándar y como lo chulo y realmente se quedó en algo muy reducido que a día de hoy se utiliza en algunas películas muy concretas o en atracciones de parques de atracción y tengo la sensación de que con la VR va a ocurrir lo mismo. Hablo de la realidad virtual porque otra cosa es la realidad mixta que están haciendo por ejemplo Apple y eso sí que le veo algo más de futuro. A lo que le veo futuro y a lo que le veo interesante es al vídeo que te estoy dejando ahora mismo en pantalla, ve a verlo, no te lo pierdas.